Bueno, estamos aquí en la carrera 3. Si queréis ver lo que ha pasado en anteriores carreras, ir al canal de carretos y ver la carrera. Me dijo que me iba a ganar. Yo lo dejo ahí en el aire. Me dijo que me iba a ganar. Tranquilo, aún quedan muchas carreras. Dos carreras perdidas. Ya sabes el dicho, a la tercera la vencida. Bueno, por lo menos me di misiles. Bueno, sí, así que ahí. Uy, mierda. Encima es manco. Eso tú. ¿Qué? ¿Cómo has podido pasar esto? Ahí va. Qué bueno eso. Vale, bien. Yo sigo así. Y tú también. Ay, 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 ay. Pues la verdad es que me lo he pasado, eh. Yo también. Pero me había salido al final. Es que no iba a correr. Yo no voy a correr. Oye, hombre, vas tan rápido. No corres, hombre. Siempre. No puedes correr. Si puedo correr. Y puedo correr. No, caldito. Qué malo, tío. Me tiren corrientes, sabes. Es que no te quería dar. Sí, sí. la respiración te has aguantado hay que aguantar sin estas cosas que tal medio hombre, que buena estandos ahora te vas jugando limpio, muy bien bueno, cohetes, están puestos no te voy a guardar en el momento solo te he explotado contigo bueno, pero estamos jugando limpio sin usar cohetes si, si, esta grabado, me has tirado cohetes te lo he tirado para atras, ni te he dado me han pasado rotando te regas vale, ya te veo pues no me mides mucho, sabes no me jodas que no coge un punto no me jodas, no me jodas eso que ha sido un cohetes si, 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 ha sido un cohetes si, 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 ha sido un cohetes está grabado está grabado ya lo veras, si no te lo creas pues ahora tiene que parar no voy a parar en ningún momento está grabado ya terminando en la carrera hay señor y el tiba lo peta lo peta al coche raro mierda le he salido mierda pues siga así tú siga así me pones mucho más fácil para ganar no en eso estoy pensando que eso esto tendria que hacerlo con mas gente esto pierde gracia pero es un uno contra uno ya, pero tendria que hacerlo con mas gente esto pierde gracia ya, osea que pierde gracia pero es un uno contra uno mira espérate un momentito, ya veras no 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 me voy a esperar no creo que me revientas no creo que me revientas no creo que me voy a reventar no 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 caigo en la meta no 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 he cogido bien las reventas bueno pues abajo de la creciente en este canal de carlitos en twitter la carrera anterior y la carrera siguiente cuando suba carlitos y me pase el link la pondré y sin nada mas que decir nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y adios adios adios